Escucha la experiencia de mis canas, tienes que saber que la tristeza es opcional, tú eliges si vas por la vida llorando o la recorres repartiendo sonrisas, cuando la vida te acorrale con mil penas es cuando tu sonrisa debe brillar más, acostúmbrate a ser el sol y ya hay demasiadas nubes negras, por eso vive como si no hubiera un mañana, la tormenta que ahora vives cesará, usa los truenos de tu tormenta como música para bailar, aprende a sacar siempre lo bueno de todo lo malo que te pase, piensa siempre que pudo haber sido peor, de esa forma tus problemas siempre se verán pequeños, baila como desquiciado que no te importe el que dirán, vive y que tu vida sea el presente, ahora estás vivo, ya mañana Dios irá, escucha, sufrirás penas de amores, te harán sentir que ya no quieres vivir más, confía en mí, nadie se muere por amores, sufre y aprende para no llorar de más, levántate y dale las gracias a esa persona por la que lloras hoy, por haberte hecho sentir vivo, enamorado y feliz, disfruta el dolor que se siente perder a alguien que amas, porque si duele es porque valió la pena, escucha siempre los consejos de mayores, ellos ya vieron la vida desde situaciones en las que no has estado tú, óyelos con la misma atención que te gustaría que te pusieran a ti al hablar, fíjate bien en el error de los demás, en decir lo siento, perdón, no te demores, tal vez mañana sea muy tarde para hablar, llévale flores a tu madre sin motivo, tal vez después sea muy tarde para ir, nada más triste que dejarlas en su tumba, mejor ahorita para verla sonreír, ella te dio la vida y solo por eso merece todo tu tiempo, tu amor y tu respeto, no esperes solo a los 10 de mayo para abrazarla, ve hoy y hazlo, siéntete al abrazarle el niño que buscaba sus brazos cuando tenía, ella te recibirá con amor, porque para ella siempre serás su niño, por eso vive como si no hubiera un mañana, debes saber que la vida te golpeará, confía en ti mismo que todo se arreglará, sal con tu amigo y dile cuánto lo valoras, asegúrate que sienta que lo amas, que es especial, que a pesar de la distancia o el tiempo siempre está en tu corazón, no olvides nunca que los verdaderos amigos son para toda la vida, abraza a tu perro cuando te sientas triste, te aseguro que no hay nadie en esta tierra que le late el corazón más fuerte cuando te ve llegar, jueguen juntos, él al igual que tú siempre será un niño, tírense al piso, ensuciense, rían mucho, la vida se va pronto y esos recuerdos son de lo más bonito que te llevarás, viaja todo lo que puedas, aun cuando digas que no tienes para gastar, la mayoría de las cosas bellas de la vida son gratis, sal a la montaña y respira su aire, siéntete feliz de estar vivo, planta un árbol y asegúrate de que tus hijos lo sepan, ellos siempre imitan lo bueno y lo malo de sus padres, pero vive y no dejes para mañana tus sueños, nunca olvides que cada día que pasa no es un día más, es un día menos, así que el momento de ser feliz, de hacer lo que sueñas, de comprar lo que quieres, de decirle que la amas, de pedirle perdón a alguien, de viajar, de vivir, es hoy. ¡Gracias!